En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, en tu programa Conversando con tu Abogado. Hoy, como todos los sábados, les traemos tópicos de interés de la comunidad. Hoy vamos a hablar sobre las visas de turista, las visas B1, las visas B2 y la exención de visa de turismo, que son los ESTA. Doctor Erwin, ¿qué es B1, qué es B2, qué es ESTA? Les vamos a aclarar sus dudas. La visa B1 y B2 son las visas de turista, las cuales, si ustedes viven en el extranjero, tienen que ingresar a la página web del Consulado Americano o de la Embajada Americana donde usted vive. Ahí va a encontrar un link para aplicar un formulario que se llama el DS-160. Es muy importante que lo llene de forma completa, que no vayan a ver contradicciones con formularios anteriores que usted haya aplicado. Y lo más importante, no vayan a decir mentiras. Siempre hay que poner la verdad en estas aplicaciones. Una vez que usted aplica, va a hacer un pago a este consulado, a esta embajada americana, quienes le van a asignar una cita. Usted o usted y sus familiares se van a acercar a esta cita donde van a tener una entrevista donde el oficial va a determinar su elegibilidad para estas visas B1 y B2 de turismo. La B1 es para turista por negocios y la B2 es para turista por placer. La mayoría de personas solicitan ambas porque van a haber viajes que van a hacer por placer y van a haber viajes que van a hacer por negocios. Muy importante es ir bien preparado para estas entrevistas. Después de que terminen de llenar este formulario DS-160, lo deben de imprimir, amigo y amiga. No se olviden de imprimirlo porque es necesario que ustedes lo repasen antes de ir a su cita para que recuerden qué fue lo que llenaron. Lo último importante es que deben de llevar evidencia de arraigo, evidencia de lazos a su país. Doctor Erwin, ¿qué es evidencia de arraigo, de lazos? Por ejemplo, si tienes alguna propiedad, algún bien raíz, si tienes un auto, una moto, puedes llevar la documentación que eres dueño de esa propiedad o de ese bien. Puedes llevar tus extractos bancarios, puedes llevar una carta de empleo, puedes llevar tus declaraciones de impuestos, etcétera, para demostrar de que eres una persona que tienes arraigos a ese país. Y si viajas, es de forma temporal y vas a regresar de forma temporal también de los Estados Unidos a tu país. Así que esta es la famosa visa B1-B2. Lo otro importante es que cuando te aprueben tu visa e ingreses al aeropuerto, que no digas mentiras, amigo y amiga. Dile la verdad. Hay gente que viene por negocios y le da miedo decir que viene por negocios y dice, no, yo vengo de turista y después el oficial en el aeropuerto se da cuenta que usted viene por negocios y le niega la entrada y puede ser devuelto a su país. Nuevamente, la visa B1 es para personas que vienen a hacer negocios. Por ejemplo, si usted viene a los Estados Unidos a vender productos o si viene a los Estados Unidos a comprar autos y llevarlos a su país o a comprar puestos y llevarlos a su país o si viene a comprar una propiedad, usted está viniendo no como turista por placer, sino un turista por negocio. ¿De acuerdo? Ahora, existe lo que se llama una exención a visa, que es el programa ESTA. El programa ESTA es solamente para algunos países. Ejemplo, en Europa, un español. Ejemplo, en Sudamérica, Chile. Personas que no necesitan una visa B1-B2 para entrar a los Estados Unidos, sino que entran con su pasaporte. Deben entrar al website de ESTA, poner tus datos, y si te aprueban este permiso, vas a poder, amigo o amiga, ingresar a los Estados Unidos. Lo malo del ESTA es que no existe una extensión o un cambio de estatus en los Estados Unidos que sí pudiera hacerse con una visa de turismo. Muchas gracias, gracias por su compañía, gracias por su atención, y nos vemos nuevamente la próxima semana en su segmento Conversando con su Abogado.